Un consejo a Margarita Sedeño de Fernández, digo, Sedeño, ya de Fernández no es, le dan esa vaina. Margarita, usted tuvo, Margarita, usted tuvo la suerte de ser la esposa de Leonel, quien le creó una oficina, una super oficina, una super estructura, y la convirtió en una mega primera dama, y usted manejaba millones en recursos, si me ponen la foto Margarita, usted manejaba millones en recursos, doña Margarita, gracias a que Leonel era su marido, o sea, la oficina primera dama era una especie, manejaba más dinero que todos los ministerios juntos, la llevaron como vicepresidenta, se la impusieron a Danilo, por un acuerdo que había, usted estaba de parte del lado de él, y Danilo, dos veces, luego se la impusieron a Gonzalo, fracasó, pero, una cosa, ese vicepresidenta, haber tenido el apoyo de su ex marido, Leonel Fernández, y estar, y otra cosa es la realidad, o sea, el corillo que usted veía, era como vicepresidenta, y en este país, lamentablemente, su candidatura no tiene sentido por ningún lado, usted puede aspirar en un próximo gobierno, una secretaría, un ministerio, el cual según lo puede hacer bien, es más, ella puede aspirar a ser directora de turismo, que le caería como anillo al dedo, pero a sus asesores, a sus amigos, familiares, que le saquen de la cabeza a Margarita, de que ella puede ser candidata a la presidencia por el PLD, porque eso no cabe, no es porque sea mujer, ni nada, pero nos gusta, es como vice, porque el vice es una especie de decoración, la política que uno le pone, vale que tiene un viejito, que nadie sabe quién era, Carlos Manuel Egoico, un viejito, y no hablaba nunca, porque es el que ha hecho esa, esto está jodiendo, porque la vicepresidencia es, aquí es decorativa, es más, hasta en su casa, el vice es por un buen sacaso, el viajo se muere, Margarita, debe de ver su capacidad de, ubícate, para que no pase vergüenza, en la convención interna del PLD, porque los numeritos no le dan por ningún lado.